¿Cómo podemos tener un cabello hermoso, saludable, sin caída? Parece un sueño, pero no es imposible. Hay tratamientos completamente naturales que pueden devolver a sus cabellos la frescura, la densidad y el largo que desean. Quizá no es algo que suceda del día a la mañana. Pues los remedios naturales son lentos pero muy efectivos, sin más que dense a ver la receta. Hay un proverbio que dice que pongamos plantas en nuestra vida y ganaremos sabiduría. Hoy es martes y es festivo debido al Halloween. Así que me decidí a llenar mi casa y escritorio de plantas, que era una idea que hace tiempo me rondaba por la cabeza. Tener nuestras plantitas en casa no solo ayuda a decorar nuestro hogar y aportarle frescura, sino que refrescan el ambiente, purifican el aire y nos ofrecen oxígeno por lo cual respiraremos mejor en casa. Y yo que tengo periquitos y gatos, les dará a ellos un ambiente más de naturaleza y estarán más a gusto cuando los saque a hacer sus vuelos diarios. Este dibujo lo he pintado en colores fantasía. Una de las cosas que más me gusta, como saben, es pintar y dibujar en mis ratos libres. Hace tiempo estaba apuntada a una escuela de cómics y siempre me ha picado el tema del dibujo. Si bien poco a poco lo voy retomando, en especial el tema de acuarelas, lo cual es muy relajante y satisfactorio de hacer. También compré unas florecitas, aunque me suelen durar 4 días. No sé si saben tips para que las flores duren más tiempo sin marchitarse. La mujer que me las vendió me dijo que todo lo que compré se riega una vez por semana. Todas ellas me costaron apenas unos 24 euros, así que salió muy económico. En definitiva, me encanta cómo ha quedado todo con un ambiente mucho más natural y de hadas. Y después de decorar mi casa con plantas, voy a hacer un champú mágico de plantas para el crecimiento del cabello, parar la caída, dar brillo y suavidad. Lo que necesitarán es menta. El uso de la menta en el cabello reduce los picores del cuero cabelludo gracias a sus ingredientes refrescantes y estimula el flujo sanguíneo, por lo que nos ayudará a evitar la caída del cabello y a favorecer el crecimiento. También trata la caspa, reduce la grasa y tiene efectos calmantes que reducen la inflamación. La menta es antiséptica, antimicrobiana y fortalece el cabello, a la vez que le aporta un toque de brillo. Pero no tiren las ramas, las pueden poner en agua y nacerán nuevas hojitas de menta. También sirve de decoración. Y por otro lado necesitaremos cebollino o cebollín. Es una planta del mismo género que la cebolla y el ajo, cuyos tallos finos y huecos se consumen como especia. El cebollino se usa desde la antigüedad para mantener el cabello sano y fuerte. Ayuda a aumentar el flujo de sangre en el cuero cabelludo y las raíces del cabello, y por lo tanto aumenta el crecimiento del cabello y también previene del picor del cuero cabelludo. Y por lo tanto, el cabello de sangre en el cabello, Pondremos todo a hervir durante 5 minutos Y nos quedaremos con el agua color esmeralda Opcionalmente les recomiendo usar aceites esenciales, ya sean 5 gotas de aceite esencial de romero o de jengibre Y potenciarán aún más el crecimiento Esto lo podemos agregar a un envase de cristal y añadir el shampoo de su preferencia O bien lo podrían usar como tónico si les sobra, y en ese caso iría sin aclarado ¿Cómo usarlo? Para usar el shampoo deben humedecer sus cabellos con agua y aplicar el shampoo en las raíces Efectuar un suave masaje y enjuagar el cabello Dura casi unas 3 semanas, no le hace falta en neveras si no están en un país donde es verano Si donde viven hace calor, resérvenlo en la nevera El cabello quedará saludable, crece muy rápido, fuerte y sin caída ¿Qué más se puede pedir? Si lo prueban cuenten sus resultados Like si les gustó, suscríbanse al canal para más videos y hasta muy pronto ¡Magia de hadas! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!